Música Aquí está Don Esalí, bien agarrada de su corralito que está bien bonito y le ha gustado ¿Le ha gustado niño? Mira que bonito sabe, que bonito los muñequitos que tiene, mire Que bellos, pero no lo quiere soltar ¿A usted le gusta? ¿Qué pasó? ¿Quiere saludar? ¿A usted le gusta el corralito de su sobrinito? Está bonito ¿verdad? Hola es mi primito ¿Le gusta? Hola Hola ¿Quién es su primito? ¿En serio? Vaya, así dice Como hija de mi tía Ah, cabal, es cierto Hermana Hermana es Es hermana, entonces si es hermano También es su tía Entonces él es su sobrino Bueno Nos vamos A un viaje más Nos vamos Adiós Don Esalí Nos vamos Adiós Adiós Dios los bendiga Bueno, mire Dijo Dios los bendiga Vaya, vámonos Ya se despidió Ya se despidió Neftalí Vamos Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Está preciso Está preciso Neftalí Quiere irse Ya nos vamos Ya nos vamos Agárrese, 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 agárrese Ya le puso freno Ya le puso freno Sí Papá Para allá Yo estoy aprendiendo a manejar carros Sí, no me va a costar Acá la licencia de la niña Rosy La conductora de El Salvador Star Es la niña Rosy, ¿verdad? Sí Sí También una que salió Ah, también Ah, también Un bolito puede conseguir un carro allí Ajá Como ya puede conducir la niña Rosy Ya puede tener carro Bueno, esto voy a esperar para mamá Sí, cabal, que nos ayude la mamá Oye, tu mamá Que nos ayude la mamá Vaya mamá Vaya mamá Y después los tíos Después los tíos Después los tíos Agárrese Agárrese ¿Ustedes han dado el cochecito, Douglas? Todavía no ¿Ah? Nunca han dado el cochecito en Estari todavía Ya Ya, va Para arriba, para arriba No puede Está patinando Está patinando Lo lograron Aquí vienen Ya llegaron Me alcanzaron Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No se vayan a accidentar Con cuidadito Con cuidadito Con cuidadito Vaya Rosy que la traiga ya sola ahorita ¿Quién le habla a Rosy? Le hablan a Rosy Le hablan a Rosy Ajá ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿El qué? ¿Un tónquito? ¿Qué pasó? ¿El qué? ¿Un tónquito? ¿Quiero ver? Aquí vamos a una misión Start Más Gracias a nuestra amiga Maribel Peña Que le mandó una receta a Don Nestalí La receta la trae la niña Ingrid Y la va a leer Niña Ingrid Leanos la receta la niña Maribel Peña Agua florida Murrah y lama Y clara de huevo Ajá Niña Martita Dicen que usted debe conseguir esas tres cosas O yo bien se le quedó Agua florida Murrah y lama Y clara de huevo Y lo debe mezclar Y lo debe sobar a Nesteri con eso En las piernitas Para que pueda amacizarse Y para que le ayude además de las terapias a caminar Ajá Eso dijo la niña Maribel Peña ¿Qué le hagas? Va Sí, está bien que se le hagan la receta Va, ahí le pasan la receta Para que consiga los ingredientes Sí Sí La receta por aquí Le están sacando el chocolate ahorita Sí, 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 sí Tiene mucho chocolate Lo examina la niña Madeline Bueno, sigamos en todo lo que le sacan el chocolate, el cerdito Ya tiene poquito el chocolate Vámonos pues Y con la ayuda de Dios y con la receta de nuestra amiga Hasta con una mano puede manejar Verdad que en los comentarios bastante personas dicen que la clara de huevo es buena para eso Ajá, niña Martita, nunca haya puesto clara de huevo No Yo eso hacía con David y lo comía con el polvo Ah, de verdad Aquí en la rabadilla Ajá Ah, ya Ajá, porque David joven ahora va a caminar Ah, bueno Le caminó al año y medio Ah, bueno Y yo así es aquí, para caminar Ah, pues sí, niña Martita Así es que ya va a empezar a ponerle clara de huevo, verdad Con agua florida Y murray y lama Sí Y primero Dios Y agua florida Ajá Y sabe de otra cosa buena también Ajá 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 Más solo hay que lavarlo bien ahorita Después cuando lleguemos donde el tío Poncho, tal vez nos regala el agua para lavarlo Sí Para que ande con la misma ropa Sí Sí Bien Viene Al bono que tiene un pito Cambió de conductor y no me avisaron Ajá Ajá Ves, le va metiendo segunda, tercera, cuarta, quinta Ahí vamos con Don Nestalí Hay muchas piedras, yo la dicta, por eso no la pongo en quinta No, que se diera plan siete, ¿sí? Cierto Pero ya casi llegamos Ya vamos llegando Véngase para acá Por acá lo buscan a Don Nestalí Por acá lo llaman Ajá Lo llaman ¿Dónde están los cocos? Allá 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 están los cocos Y aquí está Don Nestalí, llegando, arribando Y venimos a cumplir con una misión más Gracias a nuestra amiga Maribel Peña ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Cuál es la misión? Ya voy yo Ya voy Vaya ¿Quién sabe? ¿Usted sabe? ¿No sabe? ¿No sabe? ¿Ah? ¿Sí sabe? ¿Ya quiere despedir el video? No Ya es la hora, pero todavía no Ya casi Un ratito más Tranquilito Vaya Calmadito Ya casi, ya casi lo despedimos Oye Ya nos midió el tiempo Ya llegó la hora de despedirlo Pero todavía no Un poquito más Ya casi Ajá, tío ¿Cansado de trabajar? Ya, ya, sobre eso Vamos a ver El tío Concho ya va a terminar la tarea A ver, sobre esto le falta Una, dos, tres, cuatro, cinco Le faltan bastante Vamos a ver Una nueva misión Para donde salí Para que camine en la andadera Ajá Lo pueden cambiar de coche Lo pueden cambiar de coche Lo pueden cambiar de coche, niña Martita Ahí está Ahí está A caminar, se ha dicho Palabras de la niña Martita Para Maribel Peña Muchas gracias Y bendiciones No, no me lo esperaba Pero está bonita, ¿verdad? Está bien, bueno Ya le gusta Ya le gusta Y la niña Maribel Peña Mandaba 50 dólares Y la andadera costó 32 dólares Entonces la niña Lita Le va a entregar 18 dólares Vaya, niña Martita 10 15 16 17 Y 18 Y 18 Ajá Gracias Y primeramente a Dios Por dar la idea A todos los que me están ayudando Y bendiciones Y que Dios los cuide y los guarde Vaya Y Nestaalía No va a decir adiós Para despedir el video Porque está bien entretenido Y sirve Bien entretenido Pero los demás Decimos adiós Saludos Bendiciones Para todos Ay, sí Está diciendo adiós Hasta pronto Bueno Bendiciones Bye 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 ¡Gracias!